La soprano mexicana Olivia Gorra festejará sus 25 años de carrera con un concierto espectacular en el Teatro Macedonio Alcalá con la compañía de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca bajo la dirección del maestro Javier García Vigil. Esta presentación, a la que Olivia Gorra llama Aniversario de Amor, se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre en el marco del 20 aniversario del Teatro Macedonio Alcalá. En conferencia de prensa realizada en el Teatro Alcalá, la soprano originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, expresó su alegría por festejar su más de dos décadas de carrera musical en Oaxaca, entidad que considera clave fundamental en su trayectoria como productora y operista. Estoy contenta, orgullosa, sigo apasionada de la ópera, con muchos proyectos, muy activa y agradecida sobre todo con Dios. Yo creo que desde muy pequeñita, eso tiene que ver mucho con la influencia de la familia de mi padre. Todos cantaban, siempre había alguien que tocara algún instrumento y bueno, pues eso yo creo que ha tenido mucho que ver con este talento. Y mira, vamos a iniciar con algo de Cachini, luego Puccini, de la ópera de Puccini, hay un área que es, oh mío papi, que conoce mucha gente, esa gusta muchísimo. Y algo de zarzuela española, zarzuela cubana, Mariana O, que también hay mucha gente que la conoce. Y pues terminar con algo de Agustín Lara, por ejemplo, Silberio Pérez, ¿no? Silberio, Silberio Pérez. Para rematar, me parecería perfecto. Bueno, pues aquí nos esperó. Acompañada del director de Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes, Andrés Torres Guevara, el director del Teatro Esteban San Juan Maldonado y el maestro Javier García Vigil, recordó cómo a los 17 años en su natal Coatzacoalcos comenzó a cantar ópera. Forjando una carrera de mucho sacrificio que hoy genera frutos. Olivia Gorra, nació en Coatzacoalcos, Veracruz, cursó estudios en México y Estados Unidos de Norteamérica bajo la guía de destacados maestros vocales. Es poseedora de varias distinciones a nivel nacional e internacional, entre los cuales destaca el Premio Nacional Alas de Plata 2006. Sus producciones discográficas incluyen ópera, canción popular y música mexicana. Con imágenes de Francisco Pérez Santiago, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín.